Te prometo no llorar, esperarte y no olvidar Reglárame un último beso que me harás goñar Estoy lleno de dolor, nunca callarás mi amor Prefiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor, no sabes cuánto amor ¿Por qué te vas? Porque olvidaste las razones para estar aquí Porque dejaste las palabras que te agradeciste También quiero que te olvides, que el tiempo te corresponde Tú sigues aquí, ya me dijeron que el amor no manda Pero si te duele y es que duele tanto, mejor que tú puedes No me importa nada si tú no me quieres Y aunque ya te fuiste, quiero que te lleves Te prometo no llorar, esperarte y no olvidar Reglárame un último beso que me harás goñar Y ese grito de dolor, nunca callarás mi amor Te quiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor, no sabes cuánto amor Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Te prometo no llorar, esperarte y no olvidar Reglárame un último beso que me harás goñar Y ese grito de dolor, nunca callarás mi amor Te quiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor, no sabes cuánto amor Te quiero tanto amor, no sabes cuánto amor